No va a haber un real regreso a clases hasta que no haya regreso presencial. Lo demás son, diría yo, formas para poder generar condiciones iniciales de aperturas de cursos escolares. Todo lo estamos analizando, todo, 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 pero lo real, lo real, lo real es que habrá curso hasta que haya clases presenciales. Ya estamos repartiendo los libros de texto, ya estamos repartiéndolo a las escuelas antes del 10 de agosto. Tienen que estar entregados a las escuelas, pero no habrá en los hechos una apertura de cursos hasta que no estén sentados en sus bancas, en sus aulas, en sus escuelas.